¿Qué tal amigas y amigos de Extra y Expreso? Buenas noches, nos encontramos este 24 de septiembre justamente en el sector de la avenida González Suárez Esto en el punto exacto es más o menos sobre el túnel Guayasamín norte de Quito Como pueden ustedes observar, la gente del sector se ha organizado para aplacar el fuerte incendio que se extendió hasta este sector justamente en las laderas como les mencionaba, que dan hacia el túnel Guayasamín El incendio se originó en el sector de Huápulo Esto es en la zona oriental, algo más cercana acá al sector de la González Suárez a eso de las 17 horas de este 24 de septiembre Poco a poco se fue extendiendo hasta el norte de Quito y más o menos desde las 6 de la tarde la gente de aquí del sector se organizó para aplacar las damas como ustedes pueden observar lo están haciendo con baldes, llenos de agua incluso algunas personas colocaron mangueras por su cuenta hasta que lleguen los miembros del cuerpo de bomberos que estaban en otras zonas críticas de los incendios forestales que se han registrado este 24 de septiembre aquí en Quito, principalmente en la zona oriental y la zona norte de la ciudad Ustedes están observando como la gente está ayudando a apagar el incendio Vino aquí un tanquero de las fuerzas armadas Y la humareda está bastante fuerte En algo se ha logrado aplacar el incendio en este punto Vamos a intentar conversar con las personas que están en el sitio para que nos detallen desde qué hora exactamente se organizaron y cuáles quizás han sido los daños al interior de los edificios que están aquí en la avenida González Suárez Vemos que hay una manguera que está ayudando a controlar el fuego para que no se extienda a los inmuebles que están aquí en el borde Vamos a conversar con alguien de aquí del sector para que nos indique sobre la ayuda que se está brindando Caballero, buenas noches A molestarle su nombre, por favor Luis Muñoz Don Luis, ¿desde qué hora están organizándose aquí en el pleno? Desde las 5 de la tarde ¿No hay todavía la presencia de bomberos? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Algo se ha logrado en algo comunicarse? Entiendo que están saturadas por todo lado Es la respuesta de la comunidad es la única salida Organizándose con baldes y mangueras por su cuenta Como lo que haya ¿En algo se ha logrado aplacar esta situación? Sí, se logró Se logró frenar toda la parte baja Ahora tenemos este foco hasta la curva y yo pienso que si seguimos trabajando ojalá se logre parar esto El viento es el problema Vuelve a prender enseguida Gracias Don Luis Como ustedes pueden observar esa fue la declaración de uno de los moradores de aquí del sector de la González Suárez Nosotros les estaremos informando más detalles al respecto en este punto crítico de la ciudad en el norte de Quito